Vaya un saludo grande para Comodoro, Trenero, Puerto Madre, Jujuy Gipsy, dame solo un poquito de tiempo que te quiero hablar de mi Gipsy, que lo mío no es una aventura, pretendo algo más de ti Gipsy, mira que el tiempo pasa y no puedo vivir más así Gipsy, 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 no te soy orgullosa Gipsy, 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 que mi amor es otra cosa Gipsy, por tu amor me desespero y me quema ese deseo de tenerte junto a mí Gipsy, por favor yo te lo ruego, no lo tomes como un juego Gipsy, por tu amor me muero Gipsy, dame solo un poquito de tiempo que te quiero hablar de mi Gipsy, que lo mío no es una aventura, pretendo algo más de ti Gipsy, mira que el tiempo pasa y no puedo vivir más así Gipsy, 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 no te soy orgullosa Gipsy, 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 que mi amor es otra cosa Gipsy, por tu amor me desespero y me quema ese deseo de tenerte junto a mí Gipsy, por favor yo te lo ruego, no lo tomes como un juego Gipsy, por tu amor me muero Gipsy, por tu amor me muero Gipsy, por tu amor me muero Y que toda la gente te admire, que has tumbado al campeón presumido Ser humilde, derecho y sincero, y sentirse por todos queridos Muchas veces por falta de pluma, hace verse corriente a un maniaco Y también por falta de cuidado, ha perdido muy buenos caballos Es por eso que yo se los digo, y aseguro que nunca les fallo Que bonito es enterarse a tiempo, que en el mundo no hay nada imposible Y después de haber sido un grado, he llegado a ser invencible No sé que decidiste, pero yo, firme estoy Si a tu amor, no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así, y eso va a estar Espera, no te pongo condición, yo te amo Lo siento, yo no soy capaz, de renunciar a ti Sufriendo firmemente, y te quiero así Aunque seas perdida, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque seas perdida, pero que vivas Yo si bien perdería la razón, sin ti mi vida No sé si bien perdería la razón, sin ti mi vida Quiero enamorarse, es una opción y no una cosa del destino No quiero volver a desilusionarme, como lo hice contigo Que Dios castiga a las parejas que se mienten Y a mí que me deje tranquilo y tal culpino Hoy me declaro total y rotundamente El amor un enemigo Ya no voy a seguir sufriendo por amor Me di cuenta que yo solo estoy mejor Enamorarme yo No, yo no lo creo Ya me cansé de sufrir por amor Y ser siempre el pendejo Enamorarme yo No, eso está feo Porque amar hoy para todos No es más que una cosa de un juego Eres para mí La cinta de mis versos, mi canción Al sentir el desfén De tu trazo me hace suspirar Y hoy dentro de ti Se pierde los anhelos, la ilusión Que algún día dejarte en mis manos Hoy la veo volar Y dame tres minutos, por favor Uno para escuchar Dos dulces, otro para vaciar Este dolor Que a mí me mata Hoy Y dame tres minutos, por favor Uno para escuchar Dos dulces, otro para vaciar Este dolor Deseando mi corazón Deseando mi corazón Si me lo aceptabas Si me lo aceptabas Te regalo mi corazón Te hago los poemas Los bonitos del amor Yo solo te pido Tanto una oportunidad Para demostrarte Que tú en mí puedes confiar Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía No lo vería, mía Si fueras mía, mía No importaría Ni el momento, ni el lugar, ni vida Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía No importaría Ni el día, ni el día Si fueras mía, mía Sobre el cielo y bajar Tu reestella, mi vida Si fueras mía Todo el cielo Todo ese veneno Que por ahí disparas Cuando tú comentas Sobre mí ¿Por qué? Tú sientes tanto rencor De un hombre De un hombre que te amaba Y te quería Y lo dejaste ir Habla Dime por favor ¿Qué mal te hice yo? ¿Por qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, un pobre grano Ya no estaba a acabar con nuestro amor Dime por Dios Dime por Dios Dime que mal te hice yo Sé que tienes un nuevo amor No sé ni en vano No sé ni en vano No sé ni en lo mejor Si en mí te encontraste felicidad Tal vez alguien más te lo dará Como la flor Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste el suco Te marchito Me marcho Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Te doy Con unas ansias locas Quiero que los veo No esperes en un momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos No importa qué dirán Tu padre y tu mamá A ti se lo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmura Por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Ni en el corazón Oh No Baby Yo Tení todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar No No Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es como hasta de ayer Y nos vamos Pero volveremos Con más éxitos Al estilo de los machos La cumbia Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Y te amaba Si una vez dejé que te amaba ¡Armaño! Va A Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo, vivir sin ti, pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo acercarme a ti. Fíjate a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor volcó a la puerta de mi herido corazón, porque pensé que todavía terminado para mí, con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo, vivir sin ti. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo acercarme a ti. Los charros de Dumasco. Fíjate a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor volcó a la puerta de mi herido corazón, yo que pensé que todavía terminado para mí, con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Fíjate a mí, pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo, vivir sin ti. Tu corazón, ya te me lo hago, yo me quedo, muy solo aquí. Fíjate a mí. Fíjate a mí. RICOOOOOO! y y se que también en la capital de la gente del sur de chile voy a mandar un saludo especial a camiana de tango en especial a cristina samba a mí me hace entonces con carlos los mejores amigos también y en esta corta reducción éxito en toda la radio de chile argentina ustedes no conocen esta técnica se llama ayer la vi por la calle y 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 Mírame mi vida, te adoyaste de mi Y cuando tu no estas conmigo amor, yo me siento morir Música En mi pensamiento no puedo arrancarte, estas en mi sangre y en mi corazón Te tengo en mis sueños y en cada amanecer repito tu nombre por mas de una vez No se lo que me hiciste amor, que no puedo vivir sin ti Y en tan poquito tiempo amor, me has hecho tan feliz No se lo que me hiciste amor, que no puedo vivir sin ti Y en tan poquito tiempo amor, me has hecho tan feliz Mírame mi vida, te adoyaste de mi Mírame mi vida, te adoyaste de mi Y cuando tu no estas conmigo amor, yo me siento morir Música Música En mi pensamiento no puedo arrancarte, estas en mi sangre y en mi corazón Te tengo en mi corazón Te tengo en mis sueños y en cada amanecer Música Repito tu nombre por mas de una vez Música No se lo que me hiciste amor, que no puedo vivir sin ti Y en tan poquito tiempo amor, que no puedo vivir sin ti Y en tan poquito tiempo amor, me has hecho tan feliz Mírame mi vida, te adoyaste de mi Música Y cuando tu no estas conmigo amor, yo me siento morir Música Vive de mi vida, te adoyaste de mi Y cuando tu no estas conmigo amor, yo me siento morir Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están las mujeres casadas? ¡Gracias! ¡Gracias! Les envío permiso! ¡Sí! ¡Lo dejaron en la casa! ¡A pie! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quieres! ¡Soy soltero! ¡Que te cargas lo que quiero! ¡Dira pa' más arriba! ¡Dira pa' más arriba! ¡Continuando seguimos! ¡Arren de mayo! Porque a mí me quedo en mi familia, o si no hay amistad, también te voy. Muchos años, la gente me ha hecho, y ya se me ha hecho llegar con el radio. Y mi pañera es para mejorar, pues tendrán que pasar muchos años. Y no me he dicho que tal vez, y no me da más ordenando. Y no me he dicho que tal vez, y no me ha hecho llegar con el radio. Y manetarios con pactos de vengo, muchos quieren esta larga altura. Y no más miro que esté pasando en el radio. Y han querido a bañar en mi corona, los que intentan ser algo bonito. Y no me he dicho que tal vez, y no me he dicho que tal vez. ¡Así, así! ¡Ok! Los brazos arriba, las palmas arriba. Los brazos arriba, las palmas arriba. ¡Continuamos, seguimos, seguimos! ¡Así! ¡Arriba como un hielo de los mayos, carne! ¡Arriba como un hielo! Quiero morir como fue Los gallos se curan para leer Quería hacer que me muera Si estoy en el cuerpo Con su daño me crea Y no le tengo a la muerte También no soy como el gallo Como es tu verdad No te voy a ir Y seguro la escogeré Pues no me hagas nada Y nunca me sostiene Los gallos y las mujeres No te voy a ir Con ganas me dan dinero Y las mujeres me lo cuidan Los gallos y las mujeres no voy a ir Y las mujeres no voy a ir ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bienvenido a la suerte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los gallos y las mujeres Son dos cosas que bailan Gallos me dan Las mujeres me lo pidan Los gallos por los hombres Y la mujer con bonita ¡Suéltame la realidad! ¡Suéltame la realidad! Tuve miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella fue mi sol Mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue el que traicionó Ella fue el que se burló Al reír de mi cariño Yo la quité con el alma La testé con mi amosura Ella solo dijo adiós Por eso esta noche Trataré lembranarme También recordar Aquel día era amargo Y ella solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con este licor Tomaré y recordaré Su triste despedida Los charros Los charros De teclado, ruchito Con el número uno de Chile, compadre Tuve miedo de no ser Tuve miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella fue mi sol Mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue el que traicionó Ella fue el que se burló Al reír de mi cariño Yo la quité con el alma La testé con mi amosura Ella solo dijo adiós Por eso esta noche Trataré lembranarme También recordar Aquel día era amargo Y ella solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con este licor Tomaré y recordaré Su triste despedida ¡Vamos, muerjito! ¡Vamos, muerjito! ¡Vamos, muerjito! Música Hoy he venido a buscarte porque ya te he seguido Hoy he venido a buscarte pero ya no estás Ocho en el pecho partido por tus puñaladas Con el alma destrozada de tanto llorar Pero trate de estar siempre como un perro herido Mando el dolor al olvido y me pongo a cantar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de Lumaco Con su estilo somos capos Bailan todos sin parar Para celebrar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de Lumaco Con su estilo somos capos Bailan todos sin parar Para celebrar A bailar A bailar Hoy he venido a buscarte porque ya te has seguido Hoy he venido a buscarte porque ya no estás Ocho en el pecho partido por tus puñaladas Con el alma destrozada de tanto llorar Pero trate de estar siempre como un perro herido Mando el dolor al olvido y me pongo a cantar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de Lumaco Con su estilo somos capos Bailan todos sin parar Para celebrar Ay, 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 tenemos fiesta para rato Con los charros de Lumaco Con su estilo somos capos Bailan todos sin parar Para celebrar Música 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 No se te nota No se te nota Cuando dices que me quieres No se te nota No se te nota Cuando dices que me amas No se te nota No se te nota En tu cara ningún brillo Si se te nota Si se te nota Que me traes tu cuchillo Música Música No molestes más Porque yo Ya estoy con otra Música No te acerques más Porque te juro Que ahora, que ahora, que ahora Si te doy Música Música No se te nota No se te nota Cuando dices que eres mía No se te nota No se te nota Cuando dices que me extrañas No se te nota No se te nota En tu pecho Ni suspiro Si se te nota Si se te nota Que te gusta mi bolsillo No No molestes más Porque yo Ya estoy con otra Música Te acerques más Porque te juro Que ahora, que ahora, que ahora Si te doy Música 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 Si el viento y la tormenta El rugido de un león Si te acercas Yo me alejo Ya no quiero más tu amor Si escuchas tu mentira Que bien sabes decir No te creo lo que rezas Pobre de mí Música 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 Luz Luz Misionera de mi corazón Vivirás llena yo de este amor Atada en mis besos Diciéndote quiero Tú Ya aprendiste como es el amor Fue como un rayo que te atravesó Tu alma desnuda Me pide ternura Música Y yo Estoy en pie de guerra Mándote Yo soy el que te hizo esta mujer El que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Música Que soy un huracán sobre tu amor Un loco trato falso Ahora soy El que te quita el sueño Que soy un huracán sobre tu amor Música 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 Tú Que en mi brazo te sientes segura Este amor no cabe alguna duda De un dulce veneno que corre en tu cuerpo Y tú Que conmigo te sobra coraje Que me grites de amor en la calle Me da tantas cosas Me da tantas cosas Y todas las cosas Música Y yo Que soy el que de hierro amándote Yo soy el que te hizo esta mujer El que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Y yo Que soy un huracán sobre tu amor Un loco trato Un loco trato falso Ahora soy El que te quita el sueño Que solo es tu dueño Música 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 Y yo Que soy el pie de hierro amándote Música Yo soy el que te hizo esta mujer El que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Y yo Que soy un huracán sobre tu amor Un loco trato falso Ahora soy El que te quita el sueño Que solo es tu dueño Música Vaya un saludo grande Para Comodoro Terereo Puerto Mal Jújurín Música Y lo Charro El hueco Jiptin Dame solo un poquito de tiempo Que te quiero hablar de mí Jiptin Que lo mío no es una aventura, pretendo algo más de ti Yipti, mira que el tiempo pasa y no puedo vivir más así Yipti, 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 no te estoy orgullosa Yipti, 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 que mi amor es otra cosa Yipti, por tu amor me desespero, y me quemas el deseo de tenerte junto a mí Yipti, por favor yo te lo ruego, no lo tomes como un juego Yipti, por tu amor me muero Yipti, dame solo un poquito de tiempo que te quiero hablar de mí Yipti, que lo mío no es una aventura, pretendo algo más de ti Yipti, mira que el tiempo pasa y no puedo vivir más así Yipti, 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 no te estoy orgullosa Yipti, 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 que mi amor es otra cosa Yipti, por tu amor me desespero, y me quemas el deseo de tenerte junto a mí Yipti, 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 por tu amor me muero Música Ranchereala, ranchereala primo Como dijo mi abuelo, no hay que tomarse la leche antes de comprar la vaca A bailar, a bailar Arrocho Qué bonito es lograr la victoria A un fuerte que haya sido herido Y que toda la gente te admire Que has tumbado al campeón presumido Ser humilde, derecho y sincero Y sentirse por todos queridos Muchas veces por falta de pluma Hace verte corriente a un mancayo Y también por falta de cuidado Ha perdido muy buenos trabajos Es por eso que yo se los digo Y aseguro que nunca les fallo Qué bonito es enterarse a tiempo Que en el mundo no hay nada imposible Y después de haber sido un grado He llegado a ser invencible No sé qué decidiste pero yo Firme estoy Si a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy Mi palabra de honor Que te quiero así Y eso va a estar Espera no te pongo condición Yo te amo Y que te abra así Es mi corazón Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Y sufriendo firmemente Que te quiero así Aunque seas con vida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque seas con vida Pero que en ti viva No sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Y quieren aunarse Es una opción y no una cosa del destino No quiero volver a desilusionarme Como lo hice contigo Quiero las castillas Parejas que se mienten Y a mí que me deje tranquilo Y tal lupido Hoy me declaro total y rojuntamente Del amor un enemigo Y ya no voy a seguir sufriendo por amor Me di cuenta que yo solo estoy mejor Enamorarme y yo no lo creo Ya me cansé de sufrir por amor Y ser siempre el pendejo Enamorarme y yo no Eso es tan feo Porque amar hoy para todos No es más que una esposa No es más que una esposa yo creo No es más que una esposa yo creo Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que a mí me mata hoy Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Tengo otro para vaciar este dolor Deseando mi corazón Si me lo perdieras, todo lo daría, hasta mi vida entera, por ti la cambiaría Ay, si tú lo quieras, la melancolía, yo iba de mi cuerpo, porque no eres mía Si me lo aceptabas, te regalo mi corazón, te hago los poemas, los bonitos del amor Yo solo te pido una oportunidad, para demostrarte que tú en mi puedes confiar Si fueras mía mía, si fueras mía mía, no lo daría, si fueras mía mía, no importaría Ni el momento, ni el lugar, mi vida, si fueras mía Si fueras mía mía, si fueras mía mía, no me importaría Si fueras mía mía, sobre el cielo y bajar con estrella mi vida, si fueras mía Por el cielo, todo ese veneno, que por ahí disparas, cuando tú comentas sobre mí Digo por qué, tú sientes tanto rencor, de un hombre que te amaba y te quería y lo dejaste ir Habla, dime por favor ¿Qué mal te hice yo? ¿Por qué me trates así como un trapo? Tu para uno, pobre diablo, ya no ha estado acabando nuestro amor ¿Qué mal te hice yo? ¿Por qué me trates así como un trapo? Tu para uno, pobre diablo, ya no ha estado acabando nuestro amor Dime por Dios, dime qué mal te hice yo Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí te encontraste felicidad Tal vez alguien más te lo dará Como la flor, con tanto amor Con tanto amor, con tanto amor Me viste el sol, sin marchito Me marcho hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y con las ansias locas quiero perderte ojos Espera ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Genero no importa en ti y en mi Y en el corazón Oh no baby Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y nos vamos Pero volveremos Con más éxitos Al estilo de los machos La cumbia Si una vez me lo Arriba 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 Pero no puedo Pero no puedo No yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No yo no puedo Acercarme a ti Esta versión Va dedicada para toda gente linda Que nos brinda su apoyo Con mucho cariño De Marte De Marte Y los Chacos del Mar Fíjate a mi En una etapa de mi vida Cuando el amor Voltó a la puerta De mi herido corazón Porque pensé Que todavía ha terminado Para mi Con tu mirada Y tu sonrisa Un mundo nuevo Descubrí Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo No yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No yo no puedo Al cerrarme a ti Los Chacos del Marcos Fíjate a mi En una etapa De mi vida Cuando el amor Voltó a la puerta De mi herido corazón Yo que pensé Que todavía ha terminado Para mi Con tu mirada Y tu sonrisa Un mundo nuevo Debo descubrir Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo No yo no puedo Vivir sin ti Tu corazón Ya te me muerto Y yo me quedo Muy solo aquí Y yo me quedo Y yo me quedo Qué rico ¿Cómo están todas las gente Lindo de Santiago? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Bien? Bien Yo sé que están viviendo La capital Pero está toda la gente Del sur de Chile Arriba la mano Voy a mandar un saludo Voy a especial A Camila de Tango En especial Cristina Samba Paulina César José Juan Carlos los mejores amigos saludos para todos ustedes María José está de cumpleaños también ahí, la pasan muy bien y en nuestra cuarta producción éxito en toda la radio de Chile y Argentina ustedes lo conocen, esta técnica se llama ¡Ayer la vi por la calle! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrir, solo a los padres! ¡Y el lito, el lito, el lito! ¡Einto, teh mitad de la mosquera! ¡Y el lito de los machos! ¡Eto vito mera mosquera! ¡Y el lito de los machos! ¡Eto cómo servirá! ¡Eto cómo servirá! ¡Vamos! 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 Sonos amigos de este savez día, ¿ możliáles son los que nos vienen aquí? Este es dólares increíbles en este pechab breguen Los enteros sabianos les voy a preguntar ¿Como están los dientes? Caliente! y eso te reconoce Caliente! ¡Caliente! ¿Y cómo están los dientes? Caliente! ¡Caliente! ¿Y cómo está los dientes? Caliente! Caliente! ¿Y como están los machos? Ven. ¡Vamos! Ven todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Desde que te conocí, me he enamorado de ti, yo jamás pensé que me pasaría algo así. Era tu forma de ser, que me logró convencer, de que seas tú la mujer que yo soñé. Todo era tan bello, porque nos amábamos, era feliz junto a ti. Pero eso ha cambiado, porque no te he vuelto a ver, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Cuando te decidas amar, para mí muy tarde será. Si algún día quieres volver, para ti yo siempre estaré. Porque seré parte de mis sentimientos, siempre te amaré. Desde que te conocí, me he enamorado de ti, yo jamás pensé que me pasaría algo así. ¡Gracias! 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 Todas las noches que me las me suele pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora sonrío nuevamente porque estás aquí Y mira, yo siento miedo Porque tu cuerpo no tengo nada Y mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Y tú eres lo que a mi vida se superaba ¡Santa Maribelia! ¡Ella! Palmas arriba, arriba, palmas, palmas, arriba Seguimos cantando la glamour ¡Están lloviendo estrellas! ¿Cómo dice? ¡A bailar, a bailar! ¡Así, así! ¿Cómo dice? Perdón si hago de cuenta que no te he perdido Pero al aceptar que ya no estés conmigo Y no puedo dejar de pensar todo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón Me he sentido y me puedo morir Y no está junto a mí ¡Oye! Tengo tanta sedes Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio Y te amo más ¡Colomar arriba! Y esta lluvia Y esta lluvia Y esta lluvia Alrededor Y me preguntan ¿Quién fue de ti? ¡Y las palmas arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 allá! Y porque siempre Te cantamos con el corazoncito, mi amor Los internacionales Los machos De la cumbia ¡A ver! A ver toda la gente con la mano arriba ¡Fuerte! ¡Cantemos el coro! ¿Cómo dice? Y esta lluvia En nuestra vida Un bocán de llanto Mi corazón Y están lloviendo las tías Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¡Satama, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Rico, pues! ¿Cómo dice? ¿De qué me has dicho? ¿Y empiezo mi tiempo? En regalarte mi cosita de comida ¡Oye! ¿Por qué tú tienes? ¿Por qué tú tienes? Un mundo ya siento ¿Por qué estás? Es el amor de tu vida ¡Cómo dice? Sé que me has dicho Y empiezo mi tiempo En regalarte mi cosita de comida ¡Oye! ¿Por qué tú tienes? Un mundo ya siento Y está a tu lado Ese hombre que no has amado ¡Cómo dice! ¡Oye! 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 De todas formas Te llevo En mi ser En mis recuerdos Yo de amor Te llevaré ¡Eh! Hoy me resiento Sé Me siento triste Pero amor De todas formas Te llevo En mi ser En mis recuerdos Yo de amor Te llevaré ¡Eh! ¡Súbe la manito arriba! ¡Eh! 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 Y porque siempre Mi recuerdo Te llevaré Mi amor ¡Así! ¡A el estilo De los machos ¡De la cumbia! ¡Ay qué rico! ¡Oh! Sé que me has visto Y pierdo mi tiempo En regalarte un dos A la ronda en mi vida ¡Oh! ¡Oh! Porque te quieres Un mundo Y Estar Es el amor De tu vida ¡Oh! 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 De todas formas Me llevo En mi ser ¡Oh! En mis recuerdos ¡Oh! 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 Hoy me resigno Lo sé Me siento triste Pero amor Yo lo intenté De todas formas Me llevo En mi ser En mis recuerdos Lloviando Te llevaré ¡Eh! ¡Eh! Y la voz Sin confundir La de los machos ¡Eh! ¡El macho! ¡David! ¡Dosfé! ¡Y la batecita! ¡Y el grito de la soltira! ¡Y la batecita! ¡Y la batecita! ¡Y la batecita! ¡Y la batecita! ¡Uh! Y cuando tú no estás conmigo Amor Yo me siento morir ¡Y la batecita! ¡Y la batecita! ¡Y la batecita! ¡Y la batecita! En mi pensamiento No puedo arrancarte Estás en mi sangre Y en mi corazón Te tengo en mis sueños Y en cada amanecer Repito tu nombre Por más de una vez No sé Lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti Y en tan poquito tiempo amor Me has hecho tan feliz No sé Lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti Y en tan poquito tiempo amor Me has hecho tan feliz Vida de mi vida Te adoyaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Vida de mi vida Te adoyaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir En mi pensamiento No puedo arrancarte Estás en mi sangre Y en mi corazón Te tengo en mis sueños Y en cada amanecer Repito tu nombre Por más de una vez No sé No sé Lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti Y en tan poquito tiempo amor Me has hecho tan feliz No sé Lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti Y en tan poquito tiempo amor Me has hecho tan feliz Y en tan poquito tiempo amor Y en tan poquito tiempo amor Me has hecho tan feliz Y en tan poquito tiempo amor Yo me siento morir 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 que te vas a escapar tengo la misma lupa a la que puedes ver me dejas mucho amor y te tengas a llorar ¡Hola! 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 ¿Dónde están las chicas sonidas? ¿Dónde están las mujeres casadas? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¿Sí? ¿Se lo dejaron en la casa? ¿A quién? ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Y la fama salida! ¡Y la fama salida! ¡Continuamos! ¡Seguimos! ¡Al revallo! ¡Gracias! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 tenemos fiesta para raro con los charros de lo mazo Con su estilo somos el campo, bailar todo sin parar Para celebrar Con su estilo somos el campo No se te nota, no se te nota cuando dices que me quieres No se te nota, no se te nota cuando dices que me amas No se te nota, no se te nota en tu cara ningún brillo Si se te nota, si se te nota que me traes tu cuchillo No molestes más porque yo ya estoy con otra No te acerques más porque te juro que ahora, que ahora, que ahora si te doy No se te nota, no se te nota cuando dices que eres mía No se te nota, no se te nota cuando dices que me extrañas No se te nota, no se te nota en tu pecho ni suspiro No se te nota, no se te nota, no se te nota cuando dices que me amas No molestes más porque yo ya estoy con otra No te acerques más porque te juro que ahora, que ahora, que ahora si te doy Música Si el viento y la tormenta es rugido de un león Si te acercas yo me alejo, ya no quiero más tu amor Si escuchas tu mentira, que bien sabes decir No te creo lo que rezas Pobre de mí No te creo lo que rezas Tú, prisionera de mi corazón Vivirás llena yo de este amor Matada en mis besos, diciéndote quiero Tú, que aprendiste cómo es el amor Fue como un rayo que te atravesó Tu alma desnuda me pide ternura Y yo, estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo esta mujer El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco trato falso ahora soy El que te quita el sueño El que solo es tu dueño Tú, que en mi brazo te travesó Y yo, que te sientes segura Te sientes segura, tu amor no cabe alguna duda Y yo, que un dulce veneno Y yo, que un dulce veneno que corre en tu cuerpo Y yo, que un dulce veneno que corre en tu cuerpo Y yo, que un dulce veneno que corre en tu cuerpo Un loco trato falso ahora soy El que te quita el sueño El que te quita el sueño Y yo, que solo es tu dueño Los charros Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo esta mujer El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco trato falso ahora soy El que te quita el sueño Que solo es tu dueño El que te quita el sueño Oriar Django Oriar Django Oriar Django Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!